Tu eres la más linda del barrio, la más chula Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso La tremenda orquesta de Don Periñón con todos sus soneros Los metales de la sala Estás aquí en Vicky Enricón Caliente Tu canal Aquí está la puertorriqueña Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los metales de la sala de Don Periñón con sabor Los ventales de la salsa con don periñón, con sabor Los ventales de la salsa con don periñón, con sabor Oye el piano que bonito y sabroso, escúchalo Oye el piano que bonito y sabroso, escúchalo Háganle Marce, listo de una Juega Reynaldo Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega 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 Música No, si eso no hace nada Ahora es que, es que, es que es Esa loca, es la loca, es la loca Esa loca, es la administración ¿Está bien? Quédense ahí tranquilos Son las fanaticadas señores, las fanaticadas ¿Está loca? ¿Está loca? ¿Está loca? Ahora sí es cuando es Que todo el mundo va a ser el peor Ahora sí es cuando es Para arriba, para abajo, gozense como lejos Ahora sí es cuando es No detéjame a este ritmo, que este ritmo es chévere Ahora sí es cuando es 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 Oye Cuando es Cuando es Cuando es Ahora sí 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 es cuando es Cuando es Cuando es Y me cambiaron el coro, señores Cuando es Pero yo sigo tirando para usted Cuando es Pero que ya usted lo ve, ya usted lo ve Cuando es Rico, rico pa' gozar Cuando es Cuando se canta, señores Cuando es Cuando se pira, se abusa Cuando es Mira qué bonito está Oye Cuando es La que bonita está Cuando es Dime, dime, dime Dime, dime Cuando es Cuando es Cuando es Así largo como es Cuando es Cuando es Cuando es Ahora sí es cuando es Cuando es Cuando es Cuando es La rumba Cuando es Oye Cuando es Cuando es Yo te lo digo Cuando es Si tú no vayas Tú te quedes Cuando es Y no vacinas Cuando es Escucha, escucha bien Lo que te digo Cuando es Como quieran Voy a cantar Cuando es Y ahora lo dejo, señor Cuando es Es con Luisito Que voy a inspirar Cuando es Ya la rumba sabrosa Cuando es Párenlo, párenlo, párenlo Párenlo, párenlo Párenlo, párenlo Cuando es Cuando es Para que tengan bien Cuando es El Winner por bar Ya se perdió Cuando es Pero la rumba que se perdió Cuando es Cuando es Cuando es Cuando es Cuando es Cuando es La moña, la moña, la moña La moña, la moña Cuando es Me escucha bien, me escucha bien Cuando es 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 Escucha te digo Y en esta noche señores Quiero a todos felicitar Y en esta noche señores Quiero a felicitar Por darnos ese respaldo Óyeme al brazo de amigo Y es por eso que te digo Que no me canso de cantar Y aquí yo vine a inspirar No me canso de decirle Por esto y mira que bonito y sabroso A todos los canto con mucho afín Que eres soy yo Yo te lo sigo inspirando Te lo sigo declamando Que no hay una cosa tremenda Como verse rodeado Todos estos buenos hermanos Que músicos y cantantes Y una que otra cola Por eso me quedo acá Eso es Allá arriba no me meto Eso es Que tengan buena noche señores Es rico gol que se lo dice Que con mucha peor Eso es Eso es Y los ablandes Eso es 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 Ya, ya Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí Ajá, ajá, ajá Espero que los reyes le dejen lo que pidieron Ajá, ajá Y que se coman todas las hierbas Que se la coman Ok, ok, pero peri, 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 peri Hablando acá, vaya Hablando como los locos Vaya, como los locos ¿Cómo lo diría a él si estuviera aquí? Vamos a ver, mira Peri, peri, como los locos Bueno, señoras y señores El combo No está aquí esta noche Pero, 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 pero Tranquilo, quieto Porque tú sabes que no quiero Bueno, no, 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 no Oye, me lo hiciste porque lo que está pasando Esto es que, ¿tú me entiendes? Estaba yo te hablando contigo Y te gana y te, oye Pero No quiero boroneo con mi guayacán Porque lo que está pasando es que Cuarenta y diez Cincuenta, pues pa' ahí acabamos de caos ¿Sabes? Pa' que te lo meten los sesos ¿Sabes? Bueno, muchas gracias a todos ustedes En los trombones Raffi Torres El compadre Doñito Vázquez Vienes a aplausos, señores Vienes El maestro Jorge Díaz El estrompeza El arreglista De muchas y varias Variadas ideas El maestro Tito Rivera Papa Oso El intrompe por excelencia Mister Piro Rodríguez Al fin El pintirre de la trompeta Estaba muy contento de que haya aceptado nuestra invitación Mister Janty Clark El mano de la trompeta Y el maestro Galardonado Como maestro de banda Mister Richie Segarra Chirri En el piano Uno de los nuevos talentos de Puerto Rico En estos momentos Toca piano con Luis Enrique Mister Reynaldo Burgos En el bajo El expreso En muchas campañas Ebrahim Hernández El fraude Ponce En la conga En la conga El maestro Cachilo Thompson Tilo Cacho En el bongo Ahí Mister Naviera Miguel Aponte El bibliotecario Ángel Martínez El gori En el violín Con sonora Y en el piano El profesor El doctor Mariano Morales Directamente de Nuevo México En el coro En el coro Primera voz del coro Esta noche Mister Jerry Santiago El muñeco de la ciudad Luisito Carrión El compadre El sabroso Rico Volker Directamente de Guayama Simón Pérez Simón dice Simón dice Titillo Quiere The Kid Front Tres Talleres El cantante de Franquicia Andy Montañez El tendente de Puerto Rico Y mi hermano Blanco El cuarto Andy Pedro Brun Muchas gracias Feliz Día del Rey Que Dios me los bendiga El espigado Pedro Brun Tenemos una 31 a casada Vaya Perín Para después de Reyes Vaya Perín En el servicio técnico René Medina Y el Bebo Está faltando un integrante Y todavía Producción de Moncho Rivera Dijo de Moncho Arriaga Maestro de ceremonia El cacique Y el pirata Que está por ahí también De 1693 Y toda la noche La hija del compositor Polito Galínez Y músico Mayra Galínez Se agarró de ahí Y no se fue Así que lo esperamos El año que viene Si Dios lo permite Y nos da salud Vayan todos con Dios Y un aplauso para Y un aplauso para Don Periño ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, no! Oye, ve Y lo más importante Hasta el año que viene Si Dios quiere Un aplauso para ustedes mismos Que son los Hasta el año que viene Si Dios quiere Si ustedes nos quieren Hasta el año que viene Si Dios quiere Si ustedes nos quieren Hasta el año que viene Si Dios quiere Todo el mundo viene Hasta el año que viene Si Dios quiere Que son los sistemas Conciente Hasta el año que viene Si Dios quiere Con el mismo Hasta el año que viene Si Dios quiere Hasta el año que viene Si Dios quiere Todo el mundo Todo el mundo Hasta el año que viene Si Dios quiere Nada puertorriqueña viene Hasta el año que viene Si Dios quiere Si ustedes nos quieren Buenas noches, Dios me los bendiga. ¡Vamos, vamos, vamos!